Hola a todos, bienvenidos a canal, ¿qué tal el fin de semana? Semana por medio, 13 de mayo, no tenemos parsa, pero una web hay más y todavía podemos aprovechar hasta el domingo, que es cuando estoy grabando este vídeo las ofertas de 30 euros compra online, los gastos de envío estándar, te los ahorras en código aniversario 30, así que aprovechad si hayáis detrás alguna de estas herramientas que vamos a ver y si tenéis alguna de estas en comentarios podéis decir qué tal os ha ido para aquellas personas que andan detrás de comprar, pues que tengan más información comenzamos con una pantalla de soldadura automática llamas, dibujo de llamas que la han llevado en alguna ocasión, control automático de sombras para un trabajo cómodo si la tenéis ya sabéis, en comentarios podéis decir qué tal os va el campo visual es de 9,2 x 4,2 cm, tarda en oscurecer 0,0004 segundos pesa 640 gramos, con filtro true color, nos cubre la cabeza muy ligera, con cinta regulable clase de protección DIN, con regulación continua mediante la rueda de ajuste lateral y es apto para temperaturas entre menos 5 y 55 grados por lo dicho, ya sabéis que Lidl tiene distintos modelos de pantallas de soldadura si tenéis esta en comentarios podéis decir qué tal va nos vamos a la válvula de dos vías con juego de conexión artículo que normalmente le preguntáis o preguntáis se vende bastante bien cuando viene esta fecha pues la tienes disponible este fin de semana del 11 de mayo en la web, habéis visto que el precio sería 4,99 hay otras piezas parecidas en la web si no andáis detrás de esta estas son dos conectores para mangueras de 13 a 15 milímetros la presión máxima son 4 bares y tenemos el distribuidor y el conector y estas válvulas son los 5 euros disponibles en la web lanza de riego con regulación continua 4,99 resistente a la intemperie a las heladas y a los rayos UV en el caso de grandes detrás marca PARSAI medidas 21,2 x 11 x 4,5 centímetros la presión máxima son 4 bares y el sistema de conexión rápida pesa 200 gramos pues en este caso la conexión sería de 13 milímetros con regulación del flujo integrada, sistema encajable PARSAI y apto para mangueras convencionales pues es otro de los artículos que tenéis disponibles ahora que hace buen tiempo y hablando de buen tiempo ya sabéis que por esta época de pintar también lijadora recargable de paredes y techos en esta bolsa de la marca PARSAI cuesta 89,99 unos 90 euros y hasta el 12 de mayo nos ahorraríamos lo que os he dicho antes los 3,99 de gastos de envío por pedido en el caso de este artículo incluye la llave de tuercas, la manguera de 2 metros, la bolsa para el polvo, una bolsa de transporte 8 popeles de lija de 150 y 180 a 240 y 400, incluiría 2 unidades de carga el ajuste de la longitud es de 110 a 150 centímetros revoluciones, velocidad en giro sería de 600 a 1200 revoluciones por minuto pesa 3,2 kilos, el cabezal se puede desplegar y así nos ocupa menos espacio y lo tienes disponible en la web no sabemos cuándo lo van a llevar a tienda nos vamos al siguiente por si me preguntáis, al siguiente artículo marca PARSAI, esta sierra tronzadora e ingletadora de potencia 1500 vatios que cuesta 54,99 a partir del 16 en Italia, si pasáis por Italia llevan algo de la marca PARSAI relacionada más con bricolaje y en el caso de este artículo que tenemos en la web de Lidl España para cerrar con precisión madera y plástico, láser para una mayor precisión de corte 1500 vatios de potencia, se puede conectar a un sistema de aspiración de polvo y nos incluye la bolsa colectora de polvo, la herramienta para cambiar la hoja de la sierra otra para ajustar el tope de la pieza de trabajo, dos escobillas de carbono y dos pilas ocalinas para el láser el aparato nos pesa 7,6 kg y lo tienes en la web recordar últimos días, aniversario 30, nos ahorramos 3,99 de gastos de envío por pedido a partir de 30 euros nos vamos a estar ese de atornillado para mecánica de precisión cuesta 7,99 con mango con función telescópica en el caso de que antes detrás de este artículo incluye 40 piezas, el alargador flexible 16,7 x 11 x 3,4 cm, no llega a los 400 gramos y terminamos, hemos visto algunos accesorios de jardín pues esta manguera de jardín de 30 metros, elasticidad permanente con un diámetro de unos 13 milímetros y cuánto nos cuesta 15,99 euros en la web hay otros modelos, pues tendréis detrás tiene 4 guapas, más refuerzo de tejido presión máxima son de trabajo de 6 bares la manguera son 30 metros y es de la marca Parzai y es resistente a menos 10 y hasta 60 grados sistema encajable Parzai apto para sistemas de manguera convencional y estos son algunos artículos que tenemos en la web de Lidl España recordad que hay un montón más y si tenéis alguno, pues ya sabéis en comentarios podéis decir que tal os ha ido a lo largo de los usos que paséis un buen fin de semana una buena semana y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!